porque tenemos que trasladarnos rápidamente hasta la Villa Imperial del país porque se está presentando a estas cuatro personas que habrían sido las responsables por la muerte de las cuatro estudiantes de la Universidad Tomás Frías en Potosí. El Vice Ministro Roberto Ríos está realizando esta presentación. Como Gobierno Nacional queremos manifestar nuestra solidaridad con las familias que han perdido un ser querido. De igual manera lamentamos y condenamos estos hechos que se producen dentro de nuestras universidades que son lugares de aprendizaje y enseñanza para todos nosotros los cuales no pueden verse convertidos en escenario de violencia y posteriormente en estos desenlaces patíricos. Como bien lo anunciaba ayer nuestro hermano presidente Lucho Arce, nuestro hermano ministro de Gobierno como Gobierno Nacional se han realizado y se van a realizar todas las investigaciones correspondientes a fin de que se haga justicia y sentar un precedente para que no se vuelva a repetir estos hechos en nuestras casas de estudios. Quiero en primera instancia también manifestar y realizar el trabajo policial que desde que ha tomado conocimiento no ha escatimado ningún esfuerzo y ha evacuado a las personas así como también lo ha realizado el día de ayer y continuará realizando todos los trabajos investigativos. Expresar nuestras condolencias a las familias de las víctimas que fallecieron el día de ayer así como también a la comunidad universitaria, al pueblo potosino y a la comunidad universitaria a nivel nacional. Es importante destacar y lamentar este hecho que se da en medio de elecciones en este tipo de convocatorias o actividades que tienen en la universidad donde lamentablemente no se miren las consecuencias y como parte de ellos tienen estos enlaces patíricos. Queremos nuevamente señalar que son 83 personas las que se encuentran heridas y lamentablemente son 4 fallecidas. Si tienen alguna consulta, por favor. Viceministro, por favor, en vivo para la red UNITEL. ¿Por qué se lo nombra al principal sospechoso Mauricio Nicolás Quintanilla como el autor material? ¿Se lo ha encontrado? ¿Ha declarado? Y en otra pregunta, ¿es un armamento no letal? ¿Se tiene conocimiento de dónde compraron o dónde adquirieron esta granada de gas? Y la última y tercera, y no molesto más, en el tema del coliseo, ¿se había formado una reunión en un lugar donde no había ni siquiera salida de emergencia? ¿Se va a llamar al... De esta manera el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha presentado a las cuatro personas que serían los responsables hasta el momento de lo ocurrido en la Universidad Tomás Frías. Ha actualizado las cifras también respecto a la cantidad de heridos. 83 son actualmente, y recordemos que la fiscal departamental de Potosí nos decía que 6 están en terapia intensiva con un diagnóstico reservado. Vamos a estar retomando contacto cuando así lo amerite la información.